Mayeli Alonso realizaba una transmisión en vivo cuando de nueva cuenta fue cuestionada por una seguidora acerca de su relación de amistad con Kenia Untiveros y por qué terminó la misma. Además también habló de cómo es su relación con Elizabeth Stein y sobre los hijos de la fallecida cantante Jenny Rivera. Como pueden escuchar, en este en vivo la empresaria habló de todo un poco y les tengo un resumen de lo más interesante de lo que platicó. Vamos a verlo. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a un nuevo video. Dice Mayeli, ¿por qué salí normal con Kenia? No, en ningún momento salí mal con ella, en ningún momento tuvimos un problema así, simplemente, pues llegan momentos en los que, no sé, yo en muchas veces la gente que me conoce sabe durante estos dos años y medio que mi vida ha cambiado drásticamente. he tomado muchas decisiones que las he hecho por mí, por mi bienestar, por estar bien yo, por, he sido un poquito más egoísta en eso. Entonces creo que la amistad que yo tenía con Kenia en ese momento necesitaba un poquito de espacio para poder entender yo algunas cosas que estaban pasando en mi vida y eso pasó. Dice, ¿saliste mal con Elizabeth Stein? No, fíjense, yo de hecho les voy a confesar algo y les voy a confesar algo de Elisa, algo que se los voy a decir desde el fondo de mi corazón, es una persona que yo aprecio mucho, o sea, ella y yo, no sé, no sé si ella a mí, pero yo le tomé mucho cariño y mucho respeto cuando entré a Rica Famosa Latina porque ella y Pepe fueron las personas que me introdujeron, y lo voy a decir con mucha, con mucho respeto, al show y creo que eso no cualquier persona lo hace, creo que ella me hizo un paro ahí muy especial, la quiero mucho, que todo mundo tenemos nuestro lado medio locuasa, ella lo tiene, yo lo tengo y definitivamente siento que la quiero mucho y pues es parte de su trabajo, el que ella hable bien, mal de mí, no siempre, es más, cuando tú tienes amigas no siempre las opiniones que dan son buenas, ¿me entienden? Yo, por ejemplo, o sea, si yo tuviera un programa y me ponen a hablar de Elisa, yo pudiera expresar algunas cosas o dar mis puntos de vista, pero en realidad que me haya salido mal con ella, no me lleve bien con ella, aunque ella tenga amistades que yo no convivo o conocido, no sé, no me cae mal, no le tengo resentimiento, no le tengo coraje por lo que han hablado ahí en el show, ni nada para nada, nada de eso, nada de eso, y a mí hay cosas, muchachas, que sí, hay veces que me sacan de onda, hay cosas que sí me sacan de onda, por ejemplo, el otro me mandó Faval, precisamente, un mensaje que le había mandado alguien a ella, en donde hay personas allegadas a mí, que le dan likes o le comentan a ciertas personas, que no me, que no me dan like a mí, que yo no, que no les agradó mucho, y le dije, güey, a mí, te lo juro, no me molesta, o sea, a mí no me molesta que se hablen entre fulana y sotana, o que si yo tengo una persona con la que no me llevo bien y esa persona se habla con una amiga mía, yo no lo hiciera con mis amistades, es simplemente con personas cercanas a mí, si aún así, güey, yo tengo un chingo de rollos con mis cosas, no me, no puedo darme el lujo de estarme metiendo en otros problemas de otras personas, y Faval sabe, Faval sabe que yo soy una persona, a veces ella me dice, ay, pero no te da coraje que es, güey, no, no, dice Karen, porque siempre te rodean los problemas, mira, por ejemplo, aquí me estás diciendo, que Kenia, Kenia no es un problema para mí, mi hija, yo nunca he tenido un problema con ella, y no lo tendré, porque es una persona que la llevo, como una vez lo dije, la llevo en mi corazón, es una persona que yo quiero mucho, a sus niñas, las adoro, me encantan, y no he tenido problemas con ella, ok, este, dice, a ver, espérame, es, ok, aquí viene, dice que Kenia, que la otra, pues obviamente, la que puso el primer complaint fue ella, este, y que Lupillo, pues que Lupillo, pues, miren, a Lupillo, déjenme les digo algo, y les, déjenme les cierro aquí, que si Lupillo, que dice, dice, que pienses, dice, que pienses de que sea Santera, ay, no manchen, es que, ven, inventan tanta cosa, yo no sé, si, no, 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 muchachas, van de mal en peor ustedes, van de mal en peor, uno de los hijos de Jenny, claro que sí, claro que sí, este, pues creo que, que en, ¿cómo les diré?, yo creo que en cierta manera, yo creo que sí, yo creo que a todos, yo creo que a todos los hijos de Jenny, yo creo que a todos los hijos de Jenny, les tengo un aprecio muy especial, desde chiquis, desde Johnny, desde todos, porque, creo que, que ella, más Johnny, ni yo creo, pero no sé, creo que ella, yo creo que como, que una madre, y esto los voy a dejar bien, bien, bien en claro ustedes, cuando una madre, muere, el mayor deseo, es que, tus hijos sean queridos, y que, o sea, que si no estás tú, tengan el amor de otra persona, o de otras personas, y yo sí, yo siempre les he tenido, un amor muy grande, a los hijos de Jenny, siempre, que me he encontrado a Johnny, lo he saludado, para mí son muy especiales, no sé si yo para ellos, no sé si en algún, momento, ellos en su corazón, tuvieron algo, para mí, verdad, pero yo sí, y me emociona mucho hablar de eso, porque, porque sí es cierto, o sea, uno como madre, cuando tú te vas, cuando tú, te vas, y las que son madres, no me van a dejar saber, este, y no me van a dejar saber, no me van a dejar mentir, uno lo que quiere, es lo mejor para sus hijos, entonces, me, sí, o sea, yo tengo un lugar, muy especial en mi corazón, para, para ellos, para los hijos de Jenny, y bueno, mis amigos de Noticias de la Red, hasta aquí hemos llegado, con este video, espero que la información, haya sido de su agrado, si es así, déjenmelo saber, en los comentarios, denle like, compartan, suscríbanse al canal, si aún no lo han hecho, y recuerden, que los espero, en el próximo video, hasta pronto,